Lupita Peribán, bueno pues, una de las pilares del boxeo femenil de México, te mantienes vigente, eres un ejemplo a seguir por muchas boxeadoras actualmente, ¿cuándo peleas, qué planes tienes? Pues mira, ya ahorita, ya regresamos fuerte a los entrenamientos, a regresar en una categoría en la que siempre he boxeado, ya ahorita ya no me voy a super ligeros, me voy a ligero, bueno, voy regresando ya nada más ahorita esperando la fecha, primero Dios que me confirmen y a ver. La elección de dar ventajas que fue contraproducente para ti, ¿ya la aprendiste? No, sí, no hay mucha ventaja porque de hecho yo no puedo subir de lo que doy de mi peso al siguiente día de la pelea, no me subo, si acaso 200 gramos y nunca he peleado en super ligeros, entonces ahorita pues eso ya me agarré la experiencia de decir ya, ahorita vamos a pelear nada más en ligero y super bruma. ¿Cuándo estás lista para reaparecer, Lupita? Pues ahorita es lo que estoy checando, que a ver si me dan fecha ahorita ya para pelear a finales de marzo, principios de abril. ¿Regresas en 10 rounds, en 8 rounds, en qué te gustaría regresar? Pues ahorita me dice mi entrenador que ya ahorita probablemente a 8 rounds. ¿8, no? Es una cosa prudente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La familia creciendo, ya tienes niños, platícanos un poco de ese aspecto? No, ¿qué crees? Que todavía no, estoy solterita, no tengo novio, no tengo hijos, no tengo nada. Ah, sí, bien. Ahorita nada me detiene. Pues Lupita, el Iván, muy amable, muchas gracias, muchas palabras. Muchas gracias, mi querido Héctor. Saludos para todos. Gracias, mi querido Héctor.